Bueno, queríamos informarle a la gente que ya tenemos nuestro proyecto de gobierno para las próximas elecciones. Surgió un poquito de todas las conclusiones que obtuvimos dialogando con los distintos barrios, distintos sectores, con las instituciones. Así que, bueno, básicamente es un proyecto muy abarcativo. Contempla todas las áreas y temáticas que una gestión comunal debería tener en cuenta, como ser salud, educación, deportes, promoción comunitaria, el tema de obras y servicios públicos, que eso abarca desde planes de pavimentación, planes de forestación, iluminación. Después los chicos los van a contar más en detalle. El tema de viviendas, donde también contemplamos distintos planes en función de las distintas necesidades e inquietudes que nos planteaban la comunidad. Así como también incorporamos un área de producción y empleo, que después Gastón también la va a desarrollar más en detalle, donde tenemos bastantes planes para jóvenes, para pymes, para empresarios. Trabajar también en conjunto con el centro de comercio. También incluimos un área para los jóvenes. Y después, bueno, también contemplamos toda la parte administrativa, la parte interna de lo que es la gestión. Bueno, básicamente esos son los temas, pero como premisa principal o como eje fundamental de nuestro proyecto, lo que pasamos a denominar Plan Integración, que básicamente consiste en formar una red interinstituciones e intersectores, donde dividimos al pueblo en seis sectores, consideramos un representante por cada uno de esos sectores. Los seis representantes barriales estarán en contacto con dos trabajadores sociales y estos a su vez recorrerán cada una de las viviendas con problemáticas y trasladarán todas las inquietudes a la comuna y también se contactarán con un gabinete psicopedagógico.